¡Hey! ¿Qué onda pelones? ¿Cómo están? Yo soy el Primo Azul y bueno, espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo otro nuevo video. Y bueno chicos, durante este fin de semana podremos jugar Rainbow Six X gratis con Xbox One Gold. Esto es lo que anuncia el periodo de prueba gratuito. Microsoft ha dado a conocer que durante el próximo fin de semana, los miembros de Xbox One Gold podrán jugar Rainbow Six X de manera totalmente gratuita en Xbox One. El periodo de prueba comenzará el día de hoy 28 de julio y terminará el domingo 31. La compañía dice que durante este tiempo los jugadores tendrán la oportunidad de experimentar el shooter táctico más emocionante disponible. Además, el juego contará con descuentos toda la semana y quienes decidan comprar lo que es el juego podrán conservar sus avances y logros. Hace poco, Ubisoft reveló que la nueva expansión de Rainbow Six X se llamará Operación Skull Rain. Este paquete, bueno, incluirá lo que son dos nuevos personajes y un mapa para ver más información obviamente relacionada con lo que sería, pues, este DLC, por decirlo así, entre comillas. Les dejaré un link en la descripción de lo que es este video, ¿ok? Pero bueno chicos, espero que puedan aprovechar lo que es este juego durante este fin de semana. Si les gustó el video, compártanlo, denle un pequeño like, esto de verdad me ayuda muchísimo. Recuerden suscribirse a lo que son las redes sociales y al canal para más videos. Si tienen alguna duda, comenten aquí en la parte de abajo o van directamente a Twitter. También les recuerdo que ya subí el video de los Game with Gold de agosto y también los de PlayStation Plus de agosto, ¿ok? Para que vayan y lo chequen. Pero bueno, ya saben, yo soy el pinche pelón. Nos vemos en la próxima. Voy. ¡Gracias!